Esta es la vez del mentalismo con Mauricio Jaramillo El Medium es textual, ¿sabes de qué se trata este capítulo? No Es un poro de los efectos de lo que hacían los Mediums para mirar a las personas invocando espíritus ¿Invocar a los muertos? Sí ¿Y eso cómo es? Pues... Hola amigos de Pasto Mañe, ¿cómo están? Soy Germán Arciniegas Bienvenidos a otro Review de Magia, hoy les tengo un invitado increíble, se trata de Mauricio Jaramillo, mentalista Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Germán Vamos a hacer un Review de tres productos del mercado mentalismo Por eso invité a Mauricio Y por colegas latinoamericanos, que es lo más importante Además, muy chévere, colegas latinoamericanos, entonces comenzamos ya Entonces, Mauricio, para quienes no lo conocen, es mentalista, vive en Bogotá, está en Colombia, se la pasa viajando por todo el mundo Y pueden seguirlo aquí en sus redes sociales Muy bien, no va a decir nada, ok, tranquilo, le estoy diciendo mentalmente Todo lo que se está transmitiendo y todo esto Empecemos con The Jack, Meet The Jack Jorge García The Jack, tristemente falleció en abril Eso, pues, nos ha tenido un shock, era muy inesperado Jorge García era un gran presentador de mentalismo Su forma de narrar, su forma de crear cosas Era un tipo súper creativo, era un tipo que estuvo viajando por todo el mundo Se presentó varias veces en Magic Castle, él estuvo por Europa, viajando entre Buenos Aires y Europa Los últimos dos, tres años, gran presentador de este arte Y aquí nos presenta un show completo Ok, sí, este es un DVD que presenta Alakazam, producido en Inglaterra Donde está todo, todo, todo un show Es una obra entera donde hace mentalismo, digamos, sus versiones de muchos efectos clásicos, ¿no? Como un efecto con los ojos vendados, un test de libro, un one ahead Entonces, al estilo de él, muy Cherry Y hay que recordar, él aquí hace también muchos clásicos de magia mental Por ejemplo, está el Pegasus Page Que ya sabemos, hay en la hoja que se quita, se raja y aparece en otro lado Él tiene una gran versión de esto Como decía Germán, tiene su acto vendado Muestra muchas sutilezas y detalles que es importante saber Porque un acto vendado no significa entendarse y pretender que uno no puede ver algo Él explica esto en detalle Las sutilezas de Jorge son importantes La narración de Jorge es importante Así les guste o no les guste el estilo, van a aprender mucho de él Sí, es un mentalista, además, latinoamericano, haciendo un show fuera de Latinoamérica Es algo que hay que verlo Y así sean mentalistas o no sean mentalistas Van a encontrar mucho material aquí, muchas ideas, muchas veces Claro, y bueno, Jorge tiene un estilo muy elegante Y como les dije hace momentos, así no les gusta el estilo de Jorge A mí me encanta Su forma de narrar, sus detalles Eso es todo un curso de mentalismo muy, muy interesante ¿Algún efecto para destacar, Mauricio? Definitivamente, To Lovecraft Que le presenta aquí, que es el book test que acaba de mencionar Muy bueno Su Blankel Dacto es muy bueno Incluso detalles pequeños como la llave brujana The Haunted Key que le presenta Es muy bueno Es lo que se pueden imaginar de la llave Pero él tiene una sorpresa y unas sutilezas extras Que hacen que eso se convierta no en un truco, sino en un momento especial para alguien Y es muy claro al ver este video Sí, además las explicaciones son muy chéveres No está él solo explicando Sino que está un mentalista Acompañándolo y como haciendo Una retroalimentación al tiempo De todo lo que van haciendo Dan ideas, otras cosas Es muy, muy bueno ¿Cómo se está el mentalista? Todas las explicaciones son con Peter Nardi De Alekazam Y Peter Nardi es un gran Es un tipo muy creativo Y es un experto en mentalismo Así que está lleno de referencias, detalles Ideas extras que le agrega a esta presentación Es muy buena esta combinación Muy recomiendo Entonces, tres cosas Lo primero, Meet the Jack Lo pueden conseguir En su libro favorito por 30 dólares Vale, 30 dólares No sé, ¿qué te parece por eso? Es excelente porque es un show completo Por 30 dólares Hay, yo he visto Bueno, hay muchos trucos de uno Un libro de uno o dos trucos Que se venden por mucho más Y aquí tienen todas las ideas del Jack Muchas sutilezas Muchos pensamientos Y su creación entera En un show completo Esto es Esto es un master act acá En 30 dólares A mí también me parece La verdad Muy buen precio Segundo, ¿qué hay aquí? Es la cajita Muy bonita además El packaging Está en DVD Y dentro del DVD además Hay un PDF Con donde están todas las explicaciones Por si alguien las quiere leer En vez de verlas Está muy chévere Y finalmente Pregunto para Mauricio Esto es un Worker Esto es algo con lo que la gente Podría trabajar en su vida profesional Como mentalista Esto es definitivamente Un Worker Jorge Yo era muy fan de Jorge Era bueno conversar con él Y ahora al ver sus ideas En este show aquí Simplemente van a encontrar Varias cosas para sus shows De magia De magia mental Realmente lo que quieran Eso es un Worker Ok Yo llegué todos Sin querer excitar El legado de Jorge García Sí, sí, lo vimos Gracias, gracias Pues Como un pequeño homenaje También a Jorge Porque Afortunadamente Nos dejó Muy buen material Así que pues nada A comprarme De Jack Siguiente Siguiente Este es de otro gran amigo Pablo Ambría Yo no conozco a Pablo Ambría No Pablo Ambría ¿Quién es Ambría? No sé No sé si te salió efectuoso Ok Saludo para Pablo Ambría En Chile Este es de Este es un efecto Producido por Morphys Magic Polarity De Pablo Ambría En Chile Un gran Grandísimo amigo De hecho Amigo común de los dos Sí, los que no conocen a Pablo Ambría Es un Gran mentalista chileno Muy creativo Con él se pueden conversar Muchas buenas ideas Él es muy generoso Con sus Con sus creaciones Y las ha estado compartiendo En los últimos años Sí Aquí Por ejemplo Este Y esta imagen específica Esto es un solo Este es un solo efecto A diferencia Del que no es Con de Jack Veámoslo, ¿no? Veámoslo Ahí va I don't want anybody To know the order Of the deck So what I want you To do is Cut a pack off You two I want us all To shuffle I want to make sure That nobody Could possibly know The order Of these cards So, I don't know the order Of these cards You don't know the order Right? So I'm going to go Like this Right? I'm going to go Like this So you know You know the order Of every single card Of the deck Right? So if I would say Here, hold these If I would say King of spades You know exactly Subconsciously Where the king of spades Is in the deck Yeah? Here, come over here So deal the cards One at a time Face up on the table Whenever you have A feeling As to where The king of spades Is Put one card Face down So go ahead Go on You got that feeling You got that feeling You sure? Yeah You want to change your mind? No You can change your mind If you want Because you're going to say You sure? Yeah Alright, here You get to stop To any one of these Right? Okay Remember the card That I said What card? King of spades King of spades Have you seen The king of spades yet? No The You stopped at one card Right? And you had a feeling You put one card Face down One card And you could have Stopped in any one of these Oh, hell no This mother I was watching it The whole time That's why my face Was like Como pudieron ver Es un efecto Es increíble el efecto Es muy bueno Es muy, 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 muy bueno Yo personalmente Cuando me llegó Saqué la baraja La guardo en mi maletín Y he estado haciéndolo Cada vez que ponen reuniones Con amigos No he presentado ningún show Todavía Pero sí informalmente Y el Y tengo que decirlo La reacción que ha tenido Es muy buena Es una muy buena presentación Como la que Como la que Vean Ahora Pero si estaba preguntando Los que conocen El Proton Deck De Gary Ouellet Esto Es un concepto Similar Es Viene una idea De Paul De Ed Marlow Y también De Pues de un desafío Por Paul Curry Así que Bueno Lo que quiero decir Es que Los que conocen Ya el Proton Deck Van a ver Que es un modus operandi Similar La construcción Y todo esto De esta obra Que trae Pero Es un Pero Quiero mencionar Que Este efecto Es muy bueno Porque Pablo Le da una presentación Diferente De hecho Dan Diferentes presentaciones Aquí para que ustedes Lo escobran La de Pablo Es más Como Pueden haber observado Ahora Es de Memoria subliminal Lo cual Bueno Está muy de moda Ahora supongo Por la última década Y Pablo nos muestra Diferentes sutilezas Detalles De como Poder Alvinar Algo A través de Alguien Inmunizando Una Es Es muy Inteligente El método Que se utiliza A mi lo que me gusta Más En este efecto Es que Es que uno le da Como el poder Al espectador No empodera mucho Al espectador Y el espectador Cuando hace Esto que acaban de ver Es como una sensación De bienestar En el Como que queda Muy contento Y pues eso Es una reacción Muy buena Para poner En uno De nuestros Shorts Por lo menos En mi caso Lo que me ha pasado Es que la gente Queda como feliz Como wow Fui capaz de hacer algo Que es muy difícil Como memorizarse En este caso El orden de una baraja Muy fácil de cargar Muy fácil de presentar Y muy recomendado Muy bien Entonces Tiene varias cosas A favor Este Que es Como ya dijimos La reacción de la gente Que es muy Es muy sencillo Además Lo puede hacer un principiante De hecho Es muy fácil De hacer el efecto Es por ese lado Brillante También El método Y Y pues Básicamente Eso Pero tiene Un par de contras No Para mi Uno Es que es Una baraja Para hacer una magia Para hacer una magia Si Es esta baraja Que viene aquí dentro Con el DVD Sirve para un solo efecto Que es este Entonces Eso de pronto Si estás haciendo magia Entre la gente O eso Tienes que tener un bolsillo Dedicado A tener una sola baraja De pronto No es fácil Pero si haces un show De magia de cerca Y en algún momento Puedes hacer un cambio De baraja O algo así Y puedes Dejar a este De hecho Para cerrar un show Que Que genial De acuerdo Esto obviamente Es un Gimic to deck Pero Lo que sí quiero mencionar Es Esta es la clase De secret Revelar el secreto Es fácil Simplemente Sacar una cosa De acá Y Tener una baraja Normal Probablemente No lo recomendaría Por mucho tiempo Pero Quedan con una baraja Normal No hay nada Para pillar Así que Si, si Se puede Dime Perspectivas Para que jueguen Con esto Si, si Está chévere Pero vale la pena Entonces Polarity Cuesta $19.95 Podemos seguir Obviamente En su DJMod's El favorito $19.95 El precio Está bien ¿No? Hay un precio Hay un precio Incluye la baraja Así que sí Totalmente Incluye la baraja Incluye todo esto Aquí viene Aquí viene un DVD Muy bien explicado Está muy bien producido 44 minutos Así que no es un No son Sí Son como 44 minutos Que es como Demasiado por mi gusto Pero Pues no es tan difícil Y Y además yo creo que Un pro Pero esto en el tema Ya con el autor Es que Él es muy abierto Uno le escribe Le escribe No buscas el Facebook Pablo mira Le puedes preguntar cosas A él del efecto Y seguro Que te responde Y todo lo que quieres ¿Qué me quieres decir? Ah Y esto es un worker Es un worker Es un worker Totalmente Totalmente Si aquí no hay que exagerar Es un efecto bueno Es inteligente Y funciona Y hay muchas variantes Yo he visto Personas hacer cosas similares Con esta clase de baraja Incluyendo a Darren Brown Incluyendo a David Blaine En sus especiales Así que Eso antes de ser creativo Jugar con este concepto Sí Además eso Es la invitación Eso Que tenga la baraja Y la presentación Es a jugar con esa presentación Porque de verdad Se puede hacer algo Muy, muy, muy bueno Que puede quedar en la mente De la gente Mucho tiempo Polarity De Pablo Mirato Bueno Y para terminar The Mindpot De Joaquín Kotkin Este es un amigo Este es amigo personal Y puede ser Lo más imparcial posible Esto es increíble Comprenlo No, mentiras Pero sí es increíble Yo Tengo una historia Con esto Con el Mindpot De hecho Antes de que Salga así de bonito En una cajita Producido por Luis de Matos Yo lo A mí me lo regaló Joaquín Hace muchos años Y desde entonces Yo lo cargo En mi maletincito de magia En mi maletincito Cuando voy a hacer Una reunión o algo Y lo he presentado Muchísimas veces Muchísimas, muchísimas veces De hecho He vendido shows Gracias a que he hecho Esta magia A otra persona ¿Por qué? Porque esto ¿Qué hay acá adentro? Acá hay un Un iPod También creo que es un iPod El iPod de Moves Es igualito Pero es igualito A los iPods iPods más delgados Es más delgado Este No, vienen las Dos iPods Uno negro Uno blanco Bueno, ya Como lo van a ver En la presentación De hecho Miremosla, ¿no? Inventé el iPod Más delgado del mundo Si lo viera Steve Jobs Se volvería a morir Es tan delgado Que nada más Le caben unas cuantas canciones Y están escritas En la parte de atrás Hice el modelo negro Y el modelo blanco Porque siempre hay alguien Que le gusta el modelo blanco Entonces quiero que busques Una canción Que tú conozcas Que tú sepas Y la conozcas bien Búscala en este set Búscala Y cuando la encuentres Pones esa carta Ese Mind Lo pones Hacia abajo Para que no lo pueda ver yo Perfecto Ahora, para que yo La pueda escuchar también Quiero que la busques En este set Y hay más canciones Y están en Shuffle O sea que Puede estar hasta repetida Que se yo Entonces búscala ahí igual Y también la pones Boca abajo Para que yo no vea Para que veas Que cómo funciona esto No hay que Sincronizar No hay que cargar La batería No hay que actualizar Nada ¿No? Perfecto Bueno, entonces quiero que tomes Tu MindPod Y le vas a poner Play Y mentalmente Dentro de tu cabeza Quiero que empieces a Tararear esa canción Pero no en fuerte Solamente en tu cabeza ¿Ok? A la cuenta de tres Presiona el botón central Una, dos Una, dos Deme Para bailar la bamba Se necesita La bamba Que buena canción Esa Muy bien Bueno, como pueden ver ¿No? Vieron Es muy sencillo Es muy sencillo esta magia Esto, como les digo Cabe donde sea Yo lo cargo todo el tiempo Yo lo hago todo, todo, todo el tiempo Y lo recomiendo mucho Y debo decir Esto Este efecto Me parece buenísimo No es Si es un magician's puller o no Si van a ganar magos o no Yo no sé Todos conocemos ya varios de estos métodos Y esto ya es un Esto ya es basado en un método Antiguo Pero Te voy a decir una cosa El método en el que esto está basado Me parece que Joaquín lo ha mejorado bastante Porque creo que requiere menos No tener que memorizar O creo que utilizar memotecnia Para recordar cosas No quiero decir mucho de ahí Y se puede O sea, es un efecto pues Si lo dejas por un mes Lo puedes burlar a coger Y lo tienes de una Es muy fácil de hacer La presentación es clave En la forma que él presenta Los iPods O sea, no simplemente una imagen de un iPod Lo utiliza como uno Vieron ahora Que como uno está Recibiendo Las palabras La canción O el ritmo Como lo que no va Es muy flexible Es un buen método Sí, y además Lo que decía No es leerle la mente Sino Escucharle la mente a la persona Y si es alguien Que le gusta la música Por lo menos en mi caso Yo intento como Identificar a esta persona Cuando lo vaya a hacer En que a alguien que le gusta la música Y empiece a tocar esa canción Es un ente y uno Como que le escucha Es una reacción brutal Yo por lo menos Lo tengo siempre En mi maletín Siempre Entonces de my input De Joaquín Kotkin Brutal ¿Cuánto vale? De my input vale 40 dólares 40 dólares Que puede ser el único defecto Que tiene Pero Les aseguro Les aseguro Que Vale la pena O sea Es un precio Y no es barato Pero tampoco es el más caro de todo Pero el precio es un poco barato Pero Vale la pena Mucho Correcto Y esta baraja de iPods Es de buena calidad Les va a durar bastante tiempo Sí Esto es producido por Luis de Matos Como todos saben Estoy 33 Acá está Parte de toda esta Essential Magic Collection Hay muchos Y Y está La calidad de las cartas es buenísima Yo por lo menos llevo Con estos Estos llevo A ver Calimágico Hace dos años Llevo dos años Y las tengo No las guardo en ninguna Paquetito examinada Simplemente un cochito Y están ahí adentro Y no Están súper bien En un muy buen estado Sí Y este efecto es uno que Bueno que es de cerca Se puede adaptar a tarima No, no De hecho Que viene acá Viene No solo los iPods Viene el DVD Donde Joaquín Explica En inglés y en español Por si acaso Cómo funciona Y diferentes presentaciones Él de hecho Lo presenta Tanto de cerca Como en escenarios Ya usando música Y es Muy bueno Yo también lo he tenido La oportunidad de verlo presentar Y es muy buena La reacción Es genial Eso Y finalmente Es un workroom Pues Obvio que es un workroom Más que Yo soy testimonio Que es un workroom Y no soy más visión Que pego Totalmente Es una gran idea Y es una que funciona Y La van a utilizar Sí La van a usar Muy bien Esto fue este review Por esta semana Tenemos estos entonces No se olviden Meet the Jack Polarity De Pablo Mirá De Pipebot De Martin Kocky Los pueden conseguir En su dealer De mortis magic Favorito En Colombia Si están viendo esto en Colombia Vayan a mundomagos.com Mencionan Pasto Magic Y van a recibir descuentos No solo en estos Si no en todo Lo que quieran Ahí Gracias a Mauricio Mauricio Por su tiempo No hace el tiempo De estar aquí Hablando de estos De estos productos Tan chéveres Y no se olviden Seguirlo Porque tiene cosas Muy chéveres también Y viene con Un libro Ah Le dije que pego Es una predicción Open prediction Si está en lo pronto Muy bueno Muy bueno Mauricio Muchas gracias Lo pueden seguir Obviamente Que está Por eso Mental hacker Mauricio Y no se olviden De ver los otros Reviews Todas las entrevistas Hablen de nosotros Sean lindos Sean queridos Y nada Nos vemos muy pronto Chao Chao